Bueno, vamos a ver, hoy estamos con los sueños cumplidos en Dios, ¿verdad? Y teníamos ahí que los sueños destrozados, los sueños interrumpidos, y hoy nos tocan los sueños restaurados. Pero vamos a retomar un poquito de lo anterior que hemos visto, porque se acuerdan que me falta un pedacito de la de los sueños destrozados. Entonces vamos a tomar esa última parte que me faltaba ver para luego comenzar con los sueños restaurados. Está más lindo. Pero eso de los sueños destrozados, nos queda perfecto con este tiempo. Les decía, el Señor lo planeó así, no es que estamos haciendo estudios especiales porque hubo terremoto en México, no. Ya el Señor tenía listo lo que nos tenía preparado para este tiempo especial de contingencia. Y es que es como de repente que pasó una aplanadora sobre encima de los sueños de algunos, ¿no? Y a lo mejor no el terremoto, pero a lo mejor alguna circunstancia en nuestra vida ha acontecido. Que hemos sentido así como que nos cayó, dijéramos, un bote de basura encima, ¿no? Un camión de la basura encima de nuestro sueño y nos lo aplastó todo y ahí quedó el sueño. Pero vemos que para Dios no hay nada imposible, que la mano de Dios no se acorta por nada y que no importa el tamaño del camión de basura que haya caído sobre nuestro sueño, Él todavía tiene capítulo 2, 3 y muchos más de esta historia que está escribiendo con nuestra vida. Así que en esa fe y en esa confianza podemos seguir. Y para muestra les traigo un botón de un testimonio hermosísimo. Es una persona que mi nuera, bueno, Melanie, la mamá de mi nieto, conoció ahí en su hospital donde ella estaba haciendo el internado, un compañero de ella en el hospital ABC hace ya siete años de esto. Ella conoció a este joven y este joven tuvo un accidente terrible. Es el famoso joven que se le cayó el camión de la basura en el periférico. Ustedes escucharon esa noticia. Venía el joven circulando por abajo y en el segundo piso, sin tener que haber estado por ahí circulando, un camión de la basura venía circulando. Se salió y cayó precisamente sobre este auto de este joven. Vamos a escuchar el testimonio de este muchacho porque hace siete años que me lo contó mi nuera. Fue una tragedia espantosa, terrible, por lo que estaba dejando como secuelas en la vida de este joven el accidente. Ella no se podría mover brazos ni piernas cuando me lo contó, Melanie estaba llorando y fue impactante. Y uno piensa, pues qué más sigue en la vida de este joven. Ahí se acabó. No, han pasado siete años y Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Les adelanto, él es un devoto creyente en Dios. Así que lo que vamos a escuchar es el testimonio de alguien que cree en Dios, que confía en Dios. Lo vamos a escuchar, esto que nos cuenta, nos lo cuenta como apenas un año después de que le acontece. Y todavía Dios ha hecho más cosas que les voy a ir contando después. Así que vamos a ver este video, sí. El 19 de enero del 2010 cambió por completo la vida de José Villela, un joven estudiante de medicina quien sufrió un terrible accidente. Pues hace casi un año, iba yo regresando del hospital en donde trabajaba, en mi casa y de repente cayó un camión de basura sobre mi coche, dejándome aplastado ahí. Y pues me fracturé el cuello, ¿no? Tras vértebras cervicales, lo cual me dejó paralítico prácticamente del cuello para abajo. Y pues me operaron, empecé a rehabilitación y entonces he continuado ese proceso de rehabilitarme. José estuvo consciente en todo momento, incluso durante los 15 minutos que los paramédicos tardaron en sacarlo de entre los fierros calientes donde se encontraba prensado. Bueno, es un momento muy difícil. La verdad es que pasan todo tipo de emociones por tu cabeza. Al principio es mucho miedo, realmente hay mucha confusión, no sabes qué es lo que está pasando. Al ver el camión sobre mi coche, los fierros retorcidos ahí que me tenían apresionado, pues me sentí bastante preocupado y ansioso. Es impresionante la descarga de adrenalina que te mantiene con vida en ese momento. Y pues eso fue lo que me pasó por mucho gusto. Desde ese momento la vida de José se transformó. Y sabía que comenzaba una nueva etapa, donde tendría que poner todo su empeño para salir adelante. Lo peor que pasa por el momento es que la vida va a costar más trabajo a partir de ese momento, ¿no? Hacer todo lo que antes era sencillo, ahora cuesta bastante más. Pero también es cierto que aprendes a disfrutar la vida de otra forma. Valoras las cosas desde otra perspectiva. Le das mucho más valor a lo importante. Te quitas de muchas tonterías el camino de la cabeza. Y eso también trae consigo ventajas, curiosamente. Dentro de lo malo, de lo que podría parecer, lo peor es que siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer. Este accidente le permitió a José entender que de las malas experiencias se puede obtener un gran aprendizaje. Bueno, al principio es una situación muy difícil porque te cuesta trabajo pensar que Dios permita eso en tu vida. Te pones a pensar y te cuestionas mucho por qué a mí que estoy regresando del trabajo, que estoy actuando, pues trato de ser bueno, por qué a mí que no estoy, que no soy un mal para esta sociedad. Y muchas cosas vienen a tu cabeza, pero finalmente acabas dándote cuenta de que todo lo que Dios permite en la vida es por algo, para un bien mayor. Y así es como hoy lo puedo empezar a asimilar. Actualmente José Villela continúa estudiando medicina y espera muy pronto terminar sus estudios para poder dedicarse a explorar nuevas técnicas para ayudar a otras personas. Por su lugar, haciendo mi vida como lo había planeado todo desde siempre, quiero acabar la carrera, quiero ser especialista. Este joven ejemplar que ha sabido llevar de una forma extraordinaria su discapacidad brinda un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que enfrentan una adversidad. Solamente invitarnos a que se mantengan con actitud positiva y que aprendan a disfrutar la vida independientemente de los problemas que estén los presentes. Creo que la vida tiene muchísimas cosas positivas en las que nos podemos concentrar más que en las negativas. No dejen que su discapacidad los domine. Es una circunstancia más en su vida que no tiene por qué definirlos. Ustedes son mucho más valiosos que lo que no podemos hacer. Para Matutino Express, Héctor Alonso. Miren, dice él, cuando estaba ahí entre los fierros, que duró como 15 minutos entre que aconteció el accidente y lo comenzaron a rescatar. Dice, me vino a la mente Dios. Le pedí que me ayudara porque tenía mucho miedo de que fuera, ahí fuera a terminar mi vida. Le dije que no quería que fuera el final, que me concediera cumplir todos mis sueños. Desde pequeño yo tenía fe en él porque la fe fue un regalo suyo que me inculcaron mis padres. Y la manera en que quedó el coche, así como lo cerca que estuvo una llanta de aplastarme la cabeza, lo único que me dicen es que el hecho de que haya sobrevivido fue realmente un milagro. Se siente él un Lázaro, una Dorcas, Talita Cummi, dice, ¿no?, que el Señor lo resucitó. Dice, mi vida se transformó en un sentido positivo, pues una experiencia así te hace valorar mucho más las cosas sencillas. A darte cuenta de que lo que verdaderamente importa es la familia y la fe en Dios. No hay que dejarse vencer jamás. Todos tenemos distintos problemas. Todos, de alguna manera, vivimos con nuestro propio camión de basura. Y lo primero es no quedarnos debajo de él, sino ponernos más empeño a nuestros planes y proyectos, pero sobre todo utilizar las experiencias difíciles de la vida para acercarnos a Dios, quien transforma en positivas todas las cosas. ¿Qué les parece el maravilloso testimonio de este joven? Estaba él terminando el internado, lo terminó, no interrumpió sus estudios. Por un milagro del Señor, él recuperó la movilidad de brazos y manos. Así que con esta parte de su cuerpo que le ayudó, entonces pudo terminar con la ayuda de muchos compañeros de médicos. Y en este momento terminó su especialidad incluso de psiquiatría. Así que está ya ejerciendo como un psiquiatra, no se detuvo. Y da conferencias a jóvenes. Ahora hasta le ha tocado abrir algunos eventos de Nick Bullichick, ¿se acuerdan? Este australiano. Y aquí en México le ha tocado abrir eventos, él compartiendo su testimonio. Precioso, porque hubo un momento, y yo lo viví con Melanie, no ese momento en el que decíamos, Melanillo, pues qué va a ser de este joven. Ya nada, ¿no? Cuadrapléjico estaba en ese momento. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que pensamos son sueños destrozados, son solamente el principio de un gran sueño que Dios tiene para nuestra vida. Uno mejor. Se acaba de romper uno seguramente. A lo mejor a ti se te ha perdido un sueño, se te ha destrozado un sueño, pero no ha terminado la historia para Dios. Todavía hay más que Él quiere hacer acerca de sus sueños en nuestra vida. El propósito del dolor. Es la parte que nos estaba faltando ver en este tema que habíamos visto. Y lo vamos a ver con solamente citas bíblicas. La Biblia nos va a hablar del propósito del dolor en nuestra vida. Primera cosa que dice la palabra que las pruebas tienen de positivo en nosotras. Las pruebas examinan nuestra fe. Sirven para examinar nuestra fe. Son un examen para ver cómo andamos en fe. Les digo siempre, ¿verdad? Que la fe cuando estamos todo viento en popa, pues no se reconoce, ¿no? Ahí está muy bonita, cómoda. Yo digo en el clóset guardada. Pero cuando llegan las dificultades es cuando, a ver, vamos a sacar esa fe que estaba ahí guardadita y vamos a ver de qué tamaño está esa fe, qué clase de fe es, en dónde la tengo. Decía mi esposo, tristemente el domingo, ¿no? Que en este tiempo de terremoto, hay quienes van y están buscando desesperadamente una respuesta espiritual y hasta buscan limpias y gurús y cosas, ¿no? Incluso gente evangélica de nuestras iglesias andan haciendo esas cosas. Porque las pruebas examinan nuestra fe. Dice 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Examinan nuestra fe. Y una fe que el Señor quiere encontrar de nosotros ahora es que manifestemos alabanza, gloria y honra a pesar de lo que estemos pasando. Mi esposo, en uno de los devocionales, no sé, ya tiene como un año, nos contó de una joven deportista que también tuvo un percance físico y quedó discapacitada y entonces ya no pudiendo dedicarse a su deporte, no me acuerdo qué era. Lo que se dedicó fue a pintar tarjetas, porque tenía esa habilidad de pintora también. Y entonces las firmaba con PTL, PTL, y que son las siglas en inglés de gloria a Dios, la gloria a Dios, praise the Lord. Que en todo lo que hagamos a partir de esta prueba que estamos viviendo, le demos la gloria al Señor. Eso es lo que Él espera de nuestra fe. examinada por el fuego que resplandezca como oro brillante para el Señor, porque las pruebas examinan nuestra fe. Las pruebas maduran nuestro carácter también. Las pruebas maduran nuestro carácter. Esto lo dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo le vamos a hacer para tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? ¿Qué? ¿Se tiene que estar loquita, insensible, no ser así como muy inteligente para no darse cuenta del problema y poder entonces seguir sonriendo? No, es usar una inteligencia superior. Dice Santiago, sabiendo, o sea, si tiene cosa de coco aquí, ¿verdad? Tiene cosa de pensarle, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin cosfarte cosa alguna. Esta prueba que estoy viviendo es un ejercicio físico, un ejercicio espiritual, perdón, que así como el ejercicio físico nos ayuda a desarrollar los músculos. ¿Quiere usted estar así bien fuertota? ¿Y qué dice? Ah, lo voy a hacer aquí sentada en mi reposet comiendo chocolates viendo la telenovela. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo se hace para tener tono muscular, hermanas? Pues haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo se le hace para tener un tono espiritual? Pues en la prueba. Es donde se ejercita el carácter. Porque maduran nuestro carácter. Para eso nos sirven. Las pruebas purifican nuestra alma. Más él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Estuve leyendo y escuchando más cosas de este joven. Y en uno de los videos que vi, dice que en estas alturas de su vida, ya aprendió que si la marca de la ropa, que si el carro, que si esta, aquello, ya no importa, ¿no? Es un niño bien, el niño, ¿no? José Villela se llama. Es un niño bien. Así que debe de haber convivido entre puros jóvenes así, superficiales. Pero después de esta prueba se da cuenta que, ah, ya todo eso no tenía sentido. No tenía caso. Se purificó de todas esas cosas. De cuántas cosas no nos quita el pasar por el dolor, ¿verdad? Valoramos lo que realmente vale. Y nos volvemos más preciosos delante del Señor cuando permitimos que cosas que nos estorbaban sean quitadas. Entonces, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Me probará qué? Pues por el fuego, ¿no? Y entonces serán eliminadas impurezas. Eso es lo que hace el fuego con el oro. Lo, le va quitando toda la basurita que le está sobrando. Pues a lo mejor había basurita ahí en mi vida que había que sacar. Las pruebas traen gloria eterna. Vea que nosotras estamos pensando, los seres humanos, no nosotras porque somos cristianas y tenemos los pies puestos en la eternidad, pero los seres humanos estamos con los pies puestos aquí en esta vida. Y entonces aquí es donde queremos que todo nos funcione bien, ¿no? Pintamos el cuadrito perfecto como queremos que sea la vida y que el arbolito vaya acá y la casita cae, el niñito y el esposito y todo así lo queremos muy bien pintadito. Pero es un cuadro materialista porque es para esta vida nada más. Pero el Señor nos dice, mira, pon tus pies en la vida eterna porque en este mundo tendréis aflicción. Y aquí hay pecado y aquí no puede haber perfección porque es un mundo caído. Aquí van a haber pruebas. Pero entonces que estas pruebas te perfeccionen para la vida eterna, para donde se va a poner bueno, dijo mi esposo también el domingo, ¿verdad? Porque lo mejor está por venir y lo mejor es allá en el cielo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Y luego dice Pablo, esta leve tribulación. Y luego dice usted, leve, pero si está re grandota. Pues es que Pablo compara, ¿verdad? Ah, pues es que no se compara con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Esto que aquí pasa es leve. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, al irnos purificando, nos vamos sacando de todas esas cosas temporales que tanto nos importan. Y vamos valorando las eternas. Esas de las que no nos desharemos jamás, porque las seguiremos disfrutando, incluso en la vida eterna. Así que las pruebas traen gloria eterna. Las pruebas nos mantienen dependiendo de Dios. Eso está maravilloso. Ya no soy más Juan Camanei. O qué, Toña Machetes, Lola la trailera, ¿no? La Wonder Woman, que todas me las puedo. Cuando estoy en dificultad me doy cuenta. Soy tan vulnerable. Oiga, un terremoto, qué vulnerable nos hace sentir, ¿verdad? Porque, bueno, regularmente pensamos, bueno, la casa, esta cosa, así los muros, pues son como cosa firme, ¿no? Pero ante un terremoto te das cuenta, no hay nada. No hay nada firme. Y puede ser que por todo lo que trabajaste toda tu vida, de repente se caiga. Y no hay nada, entonces, no hay nada seguro, excepto nuestro Dios, la roca eterna, que es nuestro cimiento firme, nuestro sostén, que no cambia. Dice que la palabra que no en él hay mudanza, ni sombra de variación. Es lo único. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me creyera Juan Camanei, quiere decir, nada más que no lo quiso decir porque no conocía a Juan Camanei, Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, si ahorita te lo quito. Ah, no, ¿verdad? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en terremotos, en derrumbes. Porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Las pruebas nos mantienen dependiendo de Dios. Si solo ese propósito tuvieran, ya son maravillosas, ¿no? Dice mi esposo, nos arrojan a los brazos de Dios. Y qué hermoso poder encontrarnos allí, más protegidos que nunca, en los brazos amorosos, sus alas que nos protegen de nuestro Dios. Las pruebas nos preparan para algo más grande. Ahora sí que lo mejor está por venir. Y que cualquier sueño que se ha destrozado en nuestra vida, podemos pensar, ¿vale la pena el cambalache? De soltar esto que no puedo haber realizado, con tal de ver lo que Dios hará. ¡Wow! Lo que viene, ¿no? Si así de grande estuvo la prueba, ¡wow! ¿Cómo va a estar la bendición? Qué hermoso compartiste ahora, Mimi, ¿verdad? Que ahora amas más al Señor. ¿Por qué lo has visto tan hermoso, tan grande manifestarse en tu vida? Las pruebas nos preparan para algo más grande. Y aquí tengo dos pasajes. Romanos 8, 18. Les decía ahorita, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Preparémonos entonces con ese tenedor, porque ahí viene lo bueno, ¿no? Lo mejor está por venir. Y Romanos 8, 28, 30, precioso favorito de muchas creyentes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Me faltó escribir ahí toda esta parte que dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estoy segura de que ni la vida, ni la muerte. Ayúdenme. Ni lo alto, ni lo va, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Se lo saben de memoria, mis hermanas, ¿verdad? Pues es favorito. ¿Quién nos separará del amor de Dios, hermanas? ¿Qué tamaño de prueba? ¿Qué camión de basura? ¿Qué terremoto? ¿Qué hombre que nos dejó? ¿Qué error que cometimos nosotras? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Estaba viendo un video hermoso de el amor de Dios. Y un niñito que había hecho una travesura en casa, y su papá llega a la casa y lo encuentra en el rincón al niño. Y él no quería salir. Se había tapado con las cobijas y todo. Y él no quería salir porque tenía mucho miedo de lo que su papá le iba a hacer por la travesura que él había hecho. Y el papá entendiendo el dolor del corazón de su hijo, pues por supuesto que no llegó a patearlo, regañarlo, reprocharle, echarle en cara, te lo dije, ves, otra vez, sino que hizo, lo abrazó. Lo descubrió de sus cobijas y el niño así como no quería, pero lo abrazó y le repitió muchas, muchas veces, nada de lo que hagas me hace cambiar mi amor por ti. Nada de lo que hagas me hace cambiar mi amor por ti. Y eso me encanta pensar que el Señor me lo dice a mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces no necesitamos escucharlo? Porque cuántas cosas que hacemos nos hacen sentir, ¿verdad? Uy, ahora sí la que me va a tocar, ¿no? La que me viene porque le he fallado al Señor. Pero el Señor nos vuelve a decir, nada de lo que hagas me va a hacer cambiar mi amor por ti. Nada. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada. Cualquiera que sea la tormenta por la que nos toca pasar. No debemos perder de vista que Jesús está en la barca y que está al control. Hay seguridad bajo sus alas de amor. Es como cuando te subes a una montaña rusa donde te dan giros. Te dan vueltas como si estuvieras en una licuadora, ¿no? Subes, bajas a toda velocidad. Dices, me voy a morir, ¿no? Pero sabes que no te vas a morir porque es una montaña rusa creada, controlada, mecánicamente, todo está medido para que te hagan sentir horrible, pero no te pase nada, está bajo control. Todo ello son condiciones que, aunque aparentan peligro, solo lo aparentan, pues son totalmente controladas y supervisadas por expertos. Bueno, pues esas son las pruebas en la vida. Hay un controlador de la maquinaria que se la sabe de todas, todas y está al pendiente de nuestra vida. Dice Jeremías 29.11, que lo hemos leído casi cada ocasión que habíamos hablado de los sueños. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Los sueños destrozados nos ponen en contacto con lo que sí debemos añorar, que es mi Dios y sus sueños para mi vida. Ya se destrozaron estos, los perdí. Ah, pues qué bueno, porque ahora, entonces es tiempo para soñar lo que Dios quiere para mí. Les conté la historia del niño, ¿verdad? Que tenía su mano metida en el jarrón y que no la podía sacar porque estaba así la manita. Le dice el papá, estírala. No, papi, porque si la estiro, pierdo el centavo que estaba yo queriendo sacar del jarrón, ¿verdad? Dice el Señor. Señor, suelta, suelta esos sueños que ya están destrozados, porque yo te voy a dar algo mejor. ¿Qué es eso que no te atreves a soltar? Dice el Señor. ¿Qué es eso que por tener tan agarrado pone en peligro cosas muy valiosas de tu vida? Tal vez es una decepción, tal vez un sueño destrozado, un sueño no realizado. Suéltalo para intercambiarlo por los más altos sueños de Dios para ti. Este joven del que estábamos hablando ahorita al principio, pues vio la verdad truncado todo, ¿no? Su sueño de ser médico para empezar. Pero el Señor tenía todavía la oportunidad para él. Pero si en ese momento le ha invadido la amargura, si en ese momento él dice, no, no se puede más, y solamente ve ese aspecto de su vida, ahí se había quedado el atorado. Ahorita no estaríamos contando del testimonio de éxito, de victoria que hay en su vida, porque él no se dejó amargar en ese momento. Y les voy a leer, para terminar esta parte, una carta que él se escribió a sí mismo. ¿Qué tal? Él celebra su cumpleaños, creo que su cumpleaños es el 17 de enero, y el 19 de enero fue el accidente. Pero él celebra cada 19 de enero como si fuera su cumpleaños de nuevo. Y entonces, en 2015, cinco años después del accidente, aquí donde lo vimos en el video es apenas un año. Esta carta la escribió cinco años después, y ahorita hace dos años de esto, se la escribió a sí mismo. ¿Qué tal? Interesante. Me encantó este ejercicio. Hermana, escríbase una carta, por favor, a sí misma, diciéndose cosas como esta. Querido José, hace cinco años, o sea, le está diciendo a su José de hace cinco años, ¿no? No busco asustarte con lo que te voy a decir. Soy tú mismo, solo que cinco años después. Estamos en el 2015. ¿Qué rápido se ha pasado el tiempo? Primero que nada, seguramente ya te habrás imaginado que en tu destino estaba llegar a este año, y seguir disfrutando del regalo más grande que hemos recibido ambos de Dios, la vida. Te escribo con las mismas manos, pero desde otra casa. Tengo frente a mí varios libros de medicina, algunos viejos y olvidados, otros nuevos y un poco raros, y una credencial con una foto muy chistosa en la que dice que soy médico y que estoy a poco más de un año de terminar la especialidad. ¿Sabes por qué especialidad me decidí? Mejor no te quemo la sorpresa. Quédate por ahora con que será una experiencia increíble en la que aprenderás mucho y conocerás a mucha gente valiosa para tu vida. La familia está genial. Todos un poco más viejos y tu hermana Ana ya hasta se casó. Ha formado junto a su esposo una familia padrísima. A pesar de todo, estamos juntos. Pero bueno, la razón de mi carta no es solamente darte algunos adelantos de la felicidad que te espera. Es también decirte que estás por vivir un cambio muy grande y como todos los cambios, tendrás que aprender a adaptarte a él. No me atrevería a calificarlo ni como bueno ni como malo. Simplemente traerá consigo tu nueva realidad que deberás abrazar y aferrarte a ella. Esta experiencia que estás por vivir ha sido parte de nuestra historia desde siempre. Solo que ahora ha llegado el momento de que la enfrentes. Al principio no será nada fácil. Habla... Perdón. Ahí voy, ahí voy. Habrá dolor físico y emocional, fatiga y ratos en que te sentirás desesperado. No te preocupes. Si te estoy escribiendo hoy, tú puedes sacar tus propias conclusiones. Así es, vivirás. Y no solamente eso. Estate muy atento porque lo que está por pasarte traerá también enormes aprendizajes. De esos que no se adquieren con facilidad. Saldrás crecido y sobre todo más consciente de la maravilla que es la vida. De lo generosa que es tu familia. Del poder que nos da estar cerca de Dios. Y sobre todo tendrás una nueva capacidad de valorar lo importante y de disfrutar de las pequeñas cosas de todos los días. No tengas miedo. Acuérdate que nuestro paso en este mundo no es solamente ratos buenos y pachanga. Recuerda que la adversidad es la sal de la vida. Que esos momentos oscuros se convierten en la base sobre la que brillan y contrastan los colores. y que sin ella no tenemos una visión realista de nosotros ni de los demás. Pues bueno. Adelante con tu camino. Solo antes. Aunque te suene extraño, quiero pedirte un gran favor. Sal a correr. Hoy, a algún lado. Corre hasta que te duelen las piernas. Y después date un regaderazo. Siente como corre el agua entre los dedos de tus pies. Camina todo el día. Y si puedes, súbete a una moto. Ponte casco, porque no queremos que te vayas a golpear la cabeza. Dale un beso a cada uno de la familia, que por cierto te siguen queriendo mucho. Y después, justo antes de acostarte, agradecele a Dios todo lo que te ha dado hasta ahora. Dile que nunca te deje. Díselo, aunque ya sepamos su respuesta. Y dile también que te ayude a nunca alejarte tú de Él. Pon la alarma temprano. Y te enlistas tus cosas. Que mañana tienes guardia en el hospital. Y pasado mañana será 19 de enero. Siempre contigo, aunque el tiempo nos separe cada vez más. José. Ay, qué bonita, ¿verdad? Preciosa idea. Escribirnos una carta a nosotras mismas. Te aviso que va a pasar esto. O bueno, no te aviso. Nomás te digo que estés preparada. ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué nos toca? ¿Usted sabe qué le va a pasar cuando salga de acá? ¿Qué le va a pasar mañana? Nadie sabemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que nos pasó atrás. Y ya vimos sueños destrozados. Y bueno, hoy nos toca ser responsables con cumplir los sueños de Dios a pesar de lo que se haya roto en nuestra vida. Porque esto no se termina hasta que Dios dice que vamos a su presencia. Y entonces allá se cumplirá todos los sueños que Dios tenía para nosotras. Sueños destrozados. Que ya vimos. Vale la pena verlos destrozados con tal de ver los sueños en Dios cumplidos. No se me quede atorada entonces, mi hermana preciosa. Hay ningún sueño que se le haya destrozado. Vamos adelante a seguir porque Dios todavía tiene cosas para nosotros. Tiene sueños restaurados. La semana pasada vimos los sueños interrumpidos. Esos que creemos que, ¡ay! nunca se va a cumplir. Pero el Señor nos tiene como un tiempo en el desierto antes de cumplirlos. A veces casi hasta los olvidamos. A veces queremos meter nuestras manitas ahí para que sí se cumplan y nada más vamos y la regamos toda. ¿Se acuerdan? Vimos a Moisés. Pero Dios no quita el dedo del renglón y a su tiempo nos llevará a cumplir esos sueños en su tiempo perfecto. Tengamos paciencia. No vayamos a podrir las cosas, ¿no? Con nuestra intervención. Tengamos paciencia. Esperemos esos sueños interrumpidos. Ese tiempo en el desierto. Pero hoy vamos a ver los sueños restaurados. Ya llegamos a la parte feliz por fin. Y todavía vamos a ver un poco de partes así difíciles. Pero Sharon nos cuenta de este interesante fenómeno que se dio en la Capilla Sixtina. Usted sabe, la Capilla Sixtina se decoró, se pintó. En el año 1512, Miguel Ángel fue el encargado de pintar el techo de la Capilla Sixtina. Puso allí relatos bíblicos hermosos. Dedicó, pues, un buen periodo de años, siete años más o menos, en los que él estuvo trabajando allí. Dicen que era una posición muy incómoda. De pronto tenía que estar así como colgado, acostado, para poder pintar aquellas obras de arte en ese techo. Pero también se dice que en cuanto ya estaban terminadas, pues, empieza un proceso de deterioro, ¿no? El paso del tiempo. Y pasó, y pasó, y pasó tiempo. Los restauradores hicieron todo lo que podían para salvar aquellas pinturas. Las protegían de una manera, de otra. Pero era imposible, ¿no? El polvo y el paso del tiempo fueron deteriorando y deteriorando los colores. Hasta que se descubrió una solución limpiadora perfecta. Se llama el AB57. Que logró, pues, restaurar todos aquellos colores. El proceso de limpieza del techo tomó ocho años. El doble de tiempo que tomó a Miguel Ángel, bueno, ya estoy aquí, estoy sacando mal las cuentas. Bueno, pero mucho tiempo tomó en hacer la limpieza. Cuando terminaron esta limpieza, en el año 1981, los artesanos estaban maravillados y asombrados ante la belleza. Los colores tan preciosos que aparecieron, ¿no? Brillantes. Por primera vez después de 500 años, los espectadores estaban viendo la obra maestra tal como había sido pintada originalmente. Pero, mire, no todos estuvieron satisfechos con la restauración. Algunos de los vecinos se rebelaron contra las obras restauradas. Se quejaron. Ellos estaban acostumbrados a la apariencia polvosa, borrosa de las pinturas. Y se quejaron y dijeron, no, queremos que nos devuelvan nuestras pinturas como estaban. Como ve. Qué gente, ¿no? Así hay gente. De la misma forma, mire, hay gente que Dios desea restaurar nuestras pinturas. Restaurar nuestros sueños. Pero, pues, tiene que hacer una limpiecita, ¿no? Y para hacer la limpiecita, pues, a veces duele. Y luego, pues, vamos a quedar refulgentes. Con colores brillantes. Pero, ¡ay! Hay a quien no le gusta, ¿no? Ese proceso. Y se conforma con la mugre que estropea la obra original de Dios en su vida. Muchas veces el dolor y la desilusión opacan y esconden de nuestra visión los sueños de Dios. El deseo de Dios es limpiarnos y restaurar los sueños que Él soñó para nuestra vida desde que nos creó. Así que más vale que nos dejemos, ¿no? Que nos aplique todos los liquiditos limpiadores que haga falta para que salga esa obra de arte que Él tiene pensada para nosotras. Es como cuando somos niñas. Aquí tenemos chiquillos este día, ¿verdad? De visita. Y se acordarán ustedes también en su tiempo de escuela. Cuando empezaba el año escolar y tenían los cuadernos nuevos. Bueno, hasta huelen diferente, ¿no? Y usted, como niñas, ¿cómo somos? No tenemos la pluma rosa, la morada, la rojita, la de así, todo así súper bonito porque somos detallistas nosotras. Entonces, la primera vez que va a escribir en ese cuaderno, ¿cómo es? Así, bueno, hasta tiembla, ¿no? La piensa y, bueno, ya finalmente empiezan a salir ahí los garabatos. Letra hermosa, ¿no? Con muchísimo cuidado. La primera hoja nos queda bellísima, ¿sí? Levanten la mano las que son así. Ok, ok. Primer día de clases, ¿no? Segundo día, pues todavía, ¿no? La primera semana, ok. Mucho cuidado, ¿no? Pero, no sé, ya el viernes algo no salió tan bien en tu trabajo y llega la maestra sobre aquel trabajo que tú has hecho con tanto cuidado y te pone un ocho, siete. Bueno, es que para mí el ocho era, ya, el infarto, ¿no? Te pone ahí una mala calificación o un tache rojo. Mi cuaderno, ¿no? Qué horrible se siente. Y entonces así como que pierdes como la motivación. Ya la siguiente semana, pues ya hay rápido, ¿no? Y bueno, y ahí luego se te cae el helado y el chicle. Y luego se te empiezan ya los trabajos a ya no salir tan bonitos. Se va perdiendo esa motivación. Poco a poco vamos perdiendo la concentración. Y ya si empezamos a tener errores, vamos a perdiendo como el cuidado para retomar aquello con ese afán, ¿no? Se va olvidando aquella primera emoción. Aquel sueño de tener el mejor cuaderno del mundo se pierde, ¿no? Cuando empezó el año dijiste, no, este va a ser el mejor cuaderno. Voy a hacer una obra de arte. No, ya para el mes es igual que todos, ¿no? Ya tienes ahí todo el chicle y todo pegado. Algo así pasa con nuestra vida. Cada mujer es una obra maestra de Dios. Es un sueño, un plan bien diseñado en todos sus detalles. Como un cuaderno en blanco que Dios tiene, pero Él ya tiene planeado qué va a pasar con nosotras. Pero resulta que ya para estas alturas hemos pasado por muchas experiencias, ¿no? Que nos han hecho sentir así como que hojitas de nuestra vida ya no están tan en blanco, ¿no? Ya tenemos ahí el tache, rojote, porque ya nos equivocamos bastante. Ya hicimos bastantes tonterías. Ya otros han hecho bastantes tonterías en nuestra vida. El cuaderno ya no está tan lindo. Esa obra de arte que es nuestra vida ya no nos encanta tanto y perdemos como la motivación. Ah, pero qué bonito escuchar esta palabra, que Dios es el restaurador. Es el restaurador de vidas. Y tiene un líquido más poderoso que el AB57 que restauró la Capilla Sixtina. Vamos a decir, ese líquido es su sangre, ¿verdad? Pero esa sangre significa su perdón, su amor. El perdón y el amor de Dios es el restaurador de nuestras vidas. Y para esas vidas, esos cuadernos que creemos ya no tienen remedio este. Ah, Dios dice, sí, se puede. Es hora de que creamos que Él es el restaurador, que acudamos a Él y que permitamos que Él haga esa obra de restauración en nuestra vida. Sharon nos habla de cómo se arruinan los sueños. Cómo ese cuaderno se va haciendo. Por eso les dije, todavía vamos a ver un poquito de cosa fea antes de ver la cosa más linda. Pero, ¿cómo es que ese cuaderno nuestro se empieza a llenar de tachones? Vamos a ver primero lo que a mí me toca, ¿no? Antes de echarle la culpa. Porque siempre nos gusta así como hacernos, les digo, la víctima de la película, la libertad, la madre. Es que me hicieron, ¿no? Sufrí mucho en mi infancia y me faltó cariño y me abandonaron y toda la cosa, ¿no? Y sí, así se arruinan también los sueños. Pero vamos a ver primero lo que yo, lo que yo hago. ¿Cómo se arruinan los sueños? Número uno, por el pecado propio. Número dos, por la acción de otros. Número tres, por expectativas equivocadas. Y se arruina ese cuaderno. Primero, uno, se arruina por el pecado. El pecado que arruina los sueños. O sea, está, ¿no? Mi propio pecado, que es el que arruina los sueños. Aquí se trata de ser responsables, autorresponsables. Basta de echarle la culpa a los demás. Nos encanta echarle la culpa a los demás, incluso de nuestro propio pecado, ¿verdad? Sí lo hice, pero porque tú, o porque él, o porque me hicieron, o porque no tuve, ¿verdad? Pero aquí el Señor quiere que nosotras reconozcamos. Sí, yo me he equivocado. Yo he arruinado sueños. Hay cosas en mi vida que no se han realizado por mi culpa. Dice Romano 6.23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera parte feísima de este Romano 6.23 es que la paga del pecado es muerte. Hay sueños destrozados en nuestra vida, sí, porque es la paga del pecado, es la muerte de los pecados. ¿Qué clase de pecado arruina nuestra vida? Vamos, así podríamos, uy, aquí lista enorme, ¿no? Pero vamos a hablar de las malas decisiones. ¿Se han arruinado sueños en tu vida por malas decisiones, mi hermanita? Híjole. Híjole ganas de volver el tiempo atrás para no haber hecho eso que hice, ¿verdad? Uy, ¿y qué creen? Que pues ya no se puede, ¿verdad? Ya hablamos de que el hubiera no existe. Que sí existe la señora el hubiera, pero el hubiera no existe, ¿no? Malas decisiones y ya. Se arruinaron los sueños. No puedo regresar el tiempo. Ok, ahí está, arruinado el sueño. Pero gracias a Dios no nos tenemos que quedar ahí, ¿verdad? Porque hay un restaurador. La imprudencia. ¿También la imprudencia arruina sueños? Sí. El no detenernos a tiempo. Eso es imprudencia, ¿no? El no saber decir hasta aquí. Y ahí voy con todo, ¿no? La desobediencia. La necedad. Soberbia. Amargura. O sea, yo viendo el otro día que si un extraterrestre quisiera saber así como somos, los seres humanos, y pues lo único que tuviera fuera Facebook para saber cómo somos los seres humanos, y diría, ¡guau! La humanidad es maravillosa. Son súper guapos, ¿no? Para empezar. Porque ¿quién pone una foto de sí mismo feo en Facebook? Nadie, ¿verdad? Antes de ponerla en Facebook, ¿qué hacemos? Mil filtros. Tomamos sesenta y cinco fotos hasta que una nos gusta. Ok, entonces ya. Dice el extraterrestre. No, son súper guapos, ¿no? Nos ven en Facebook súper guapos. Somos súper buenos, ¿no? Porque ¿qué ponemos en Facebook? ¿Qué publicamos? Pues las cosas buenas que hicimos, ¿no? Ok. Somos súper exitosos. Porque ¿qué publicamos? Logros, ¿no? Todo lo que me está yendo bien. Súper inteligentes, súper amorosos. Bueno, somos una cosa chula. Chula, chula. Dice Alex San Pedro, un predicador español. Me gustaría ser tan feliz como mi muro de Facebook. Sí. Andamos con la capa caída, pero ahí andamos poniendo, ¿verdad? Este, cosas felices. Pero no ponemos en Facebook publicaciones como estas. Aquí, desobedeciendo a Dios otra vez. ¿Quién pone eso, no? Aquí, gritándole histéricamente a mis hijos. Con una foto, ¿no? Con una foto gritándole. ¿Se ha visto usted en el espejo gritando histérica, hermana? Nos vemos horribles, espantosas. Bueno, cuando esté gritando histéricamente, tomes una foto. Póngala en Facebook. Aquí otra vez de histérica. Aquí, de amargada. O este, una que diga así. Viendo el muro de mis amigas, muriéndome de envidia. Sí, ¿no? Porque sale aquella que está en Cancún, otra que se fue a Disneyland. Y tú, uy, yo aquí atorada que no puedo salir de vacaciones porque estamos, pero sí, en una crisis económica terrible, pero le pones like, ¿no? Te estás muriendo de envidia y le pones like. Bueno, aquí muriéndome de envidia. ¿Quién pone eso, no? Nadie pone, ¿no? Mi necedad, mi soberbia. Pues este tipo de cosas que son la realidad de una mujer. Son las que nos hacen romper sueños, destrozar sueños. Me quedé en la soberbia, la amargura. Falta de fe. Es el pecado también que arruina los sueños. La falta de fe. De no creerle a Dios. Y entonces nos apocamos, no vamos por eso que Dios tiene para nosotros. La falta de perdón. ¿Cuántas relaciones interpersonales preciosas que tiene como un regalo Dios para nosotros? Nosotros las perdemos por falta de perdón. Pecado también. Falta de arrepentimiento. Ese es como el clave, ¿no? Para todo, para cualquier proceso de restauración en nuestra vida. Un proceso de restauración comienza justamente allí. Con el punto en el que tú dices, hice mal. Reconozco mi pecado delante de ti, mi Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el Hijo Pródigo, ¿no? Cuando reconocemos que hemos pecado, entonces se comienza el proceso de restauración. Pero sin arrepentimiento, entonces sueños destrozados, nada más. Y todo esto lo podríamos resumir como la falta de sabiduría. Necedad, la falta de sabiduría, es el pecado que arruina los sueños de todos los seres humanos. Hermana, ¿se ha arruinado algún sueño en su vida por su propia culpa? A ver, levante la mano así chiquita, que nadie la vea. Que nadie, que no me vayan a tomar foto en Facebook. A ver, tomen foto para Facebook. Y luego nos publican las hermanas que reconocen que han destrozado sus sueños por sus propias malas decisiones. ¡Uy, no! Eso no va para el Facebook, no. Pero, ¿y qué? Ok. Hay un restaurador de sueños, mis hermanas. Todas levantamos la mano. Y podemos levantarla con mucho dolor, con mucha vergüenza, con mucho arrepentimiento. Pero también saben que la podemos levantar con mucha esperanza. No en nosotras, sino en un Dios que nos ama. Que, como le dijo el papá a este niñito, y lo abrazó, le dijo, nada de lo que tú hagas me va a hacer que te ame menos. Nada. Confiando en ese Dios precioso, yo puedo levantar mi mano y decir, Señor, he roto muchos sueños por mis tontas decisiones. Pero confío en ti, que tú eres restaurador de sueños y que tienes para mí todavía cosas buenas. Creo en eso, Padre. Confío en eso. Una razón por la cual no creemos que Dios puede restaurar nuestros sueños es porque no creemos verdaderamente que Él nos ama. Debemos aprender a confiar en ese amor maravilloso, que no cambia, inigualable de nuestro Dios. El amor de Dios no es como el amor de los seres humanos. Aprendámonos eso. Nosotros amamos a quien nos ama. Le damos a quien nos da. Amamos egoístamente a los seres humanos. Amamos parcialmente. Interesadamente. Pero Dios ama de una manera diferente y tenemos que aprendernos eso para poder aprender que Dios sí me ama a mí, a pesar de lo que soy. A veces pensamos que nos ama, pero que está disgustado con nosotros. Ok, sí ya, le creo, me ama, pero está enojado conmigo. Mentira de Satanás que quiere mantenernos separados de Dios. Y entonces nos quiere mantener ahí metidos en la culpa de lo que hicimos. Y Dios está enojado contigo y te va a castigar por lo que hiciste. En ese sentimiento, pues nos mantenemos lejos de Dios. Y no podemos ver su amor y no nos puede restaurar. No le creamos más al Padre de mentira. Y creamos, Dios me ama a pesar de lo que yo he hecho. No está disgustado conmigo. Necesita, sí, que yo reconozca mi pecado. Que me arrepienta. Pero Él está listo para sostenerme con sus brazos y darme todavía esperanza y nuevos sueños. El amor de Dios es muy superior al que damos los seres humanos. Su amor es inagotable. No pasa por el filtro del pecado y el deseo egoísta de nuestra humanidad imperfecta. El amor de Dios nunca se acaba y nunca falla. En esta parte ahí Sharon dedica un pedacito que me gustó mucho. Que pues como que no venía al caso, pero ya lo voy a sacar de todos modos. Que como las mujeres buscando el amor, ese que tanto necesitamos, pensamos que es otro ser humano el que nos va a dar una clase de amor como el que nosotras necesitamos. Imposible. Porque es un ser humano igual que nosotras. Limitado, caído. Y el amor humano imperfecto que nos va a dar es un amor egoísta también que pasa por ese filtro del pecado. Nunca podrá ser ese amor el que me sacie. El único amor que puede saciarnos es el amor de Dios. Que es un amor que nunca falla. Es amor inagotable. Amor a toda prueba. Amor restaurador. Ese amor es el que nos va a ayudar entonces a sanar de esos sueños rotos. Vea Isaías 54.10. ¡Qué preciosa palabra! Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Le gusta como para después de un terremoto este? Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mi, 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 póntelo así grandote con letras de oro, hermanita. Centurión. ¿Quiénes más fueron afectadas en este terremoto? María Félix también. Mi hermanita Laurita vino, Laurita, ¿no? A Laurita de plano se le cayó el edificio. ¿Sí está Laurita? No. Este está bueno, ¿verdad? Para ponerlo así en un cuadrito. Ven, ahora que tengamos donde vivir. Y le ponemos el cuadrito bien bonito. Y vea cómo lo dice este mismo verso, la traducción del lenguaje actual. Las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Te juro que tendré compasión de ti. Te juro. ¿Se acuerdan el devocional del domingo? Que nos habla el pastor ahí de que Abraham, Dios le prometió a Abraham bendecirlo. Y le juró. Hizo ese pacto con él. Y dice, mi esposo es como casi me dejo de llamar Dios. Si no, te bendigo. Te juro que tendré compasión de ti. Y esa palabra compasión me habla de que necesito de la compasión porque he pecado. Pero Dios no me mira entonces por el filtro de mi pecado. No me mira como solamente una persona mala, sino me mira como una persona a la que él ama y tiene compasión de mí. Nada me separará del amor de Dios. El pecado arruina los sueños. Sí, mi pecado arruina los sueños. Pero Dios puede restaurarlos porque me ama. Al igual que el famoso hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Que nos enseña magistralmente, ¿verdad? El amor de Dios hacia los pecadores. ¿Qué merecía este hijo? Nada, ¿no? Y cuando él finalmente se arrepiente, pues se sentía tan indigno. Vuelve con su padre, pero le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuestros propios pecados, al mirarnos a través de nuestros propios pecados, nosotros también como él nos podemos preguntar, ¿cómo puede Dios amarme a mí? Si soy así, si he hecho esto. Yo no soy digna de ser llamada su hija. No soy digna de cumplir los sueños que tiene para mí. Me he desviado, he tomado el control de mi vida y la he echado a perder. Pero la respuesta de Dios es como fue la del padre en esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que le dijo, sí, sí, es cierto, ya no eres digno de ser llamado mi hijo. No, ¿verdad? Para nada, al contrario. El padre corrió a su encuentro, ni siquiera dejó que llegara hasta acá, sino que corrió a su encuentro. Y cuando estuvo con él, lo abrazaba y lo besaba y lo besaba y no dejaba de besarlo. Y le puso un anillo de oro, y le puso una túnica, y le hizo una fiesta. Y entonces se alegró porque dijo, este mi hijo muerto era, pero ahora ha revivido. Aunque el hijo no merecía el perdón, el padre lo restauró a él y a sus sueños abandonados. Así es el incesante amor de Dios. Anhela restaurar los sueños destrozados de sus pecadoras hijas. Así que mi hermana, hay un restaurador. Hay un líquido restaurador, que es el amor de Dios. Creamos en esa restauración de Dios, si es posible. Los sueños restaurados. Que se pueden arruinar mismos los sueños, entonces, por la acción nuestra, nuestros propios pecados. Pero también se pueden arruinar los sueños por la acción de otros. Ahora sí vamos a hablar de los demás. Ahora sí, hermanitas, saquen culpas. Saquen culpas. La acción de otros que arruina nuestros sueños. Pues de qué manera. Algunas maneras tengo aquí nada más escritas, ¿no? El abandono. El abuso. El autoritarismo. Falta de respeto. Falta de amor. Falta de apoyo. La mentira que nos contaron. La traición. La burla. ¿Qué más? A ver, hermanita. Sáquenme aquí la canción esta de... Paquita, la del barrio. Rata inmunda. Y todo lo que le hizo aquel, ¿no? Malvado. Y entonces, pues cuántos sueños destrozados, ¿no? ¿Quién ha tenido una vida perfecta donde no haya tenido un sinvergüenza que nos haya venido a arruinar la vida, ¿no? Bueno, yo no quiero decir sinvergüenza porque de verdad que cómo me ha enseñado el Señor a respetar a mi papito. Pero pues mi papá no estuvo, ¿no? Era tan irresponsable que tenía hijos aquí y allá. Fíjese que en esos... En esos... Que se cayeron, ¿cómo se llama? Multifamilia Tlalpan. Yo me acuerdo de mi infancia haber venido allí con mi mamá en alguna ocasión. Venimos a no sé qué. Había ahí otra mujer de mi papá. Y con otros hijitos de mi papá. Porque tengo muchos hermanos que ni sé dónde andan, ¿no? Y eso marca la vida terrible, ¿no? Yo quería a mi papá. Yo lo que más quería en la vida era a mi papá. Y desde niñita hasta toda la vida, hasta este momento, si de algo yo podía sacar lágrimas, era pensar en mi papá. Quería que me llevara a la escuela, quería que me arropara, quería que estuviera orgulloso de mí el día que me entregaban mi diploma de primer lugar en la escuela. ¿Y cómo marcó mi vida eso? Siento que muchas cosas, limitaciones y cosas de lo que soy ahora o no, es por esa carencia que tuve. Un sueño destrozado, la acción de otros que arruina la vida. ¿Ya pensó usted, hermana, en sus mugrosos que le hicieron arruinar sueños? Bueno, pues para eso, también el Señor tiene restauración. Ahí también se aplica ese poder súper restaurador de nuestro Dios, que tiene en cuenta ese dolor humano, esa carencia que tenemos, la tiene en cuenta, y al contrario de que quiere, como ignorarla, Él la quiere sanar, y luego incluso usarla para su gloria. Porque a través de eso, Él se va a manifestar. ¿Se acuerdan de toda la lista que leímos ahorita? De las bendiciones que trae el dolor. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Y Él se quiere manifestar y glorificarse en mi vida a través de eso que yo no tuve, que me faltó, que me hicieron, que me dañaron. A través de eso, un abuso, una violencia, una cosa tan terrible que dice usted, ¿cómo? Pues sí, Dios lo puede usar para su gloria. El caso de José es extraordinario, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuántas vejaciones no sufrió este pobre Joseito? Y que lo venden y que lo llevan a la cárcel y todo lo que le pasó. Pero ante esas circunstancias que arruinaban sus sueños, Él siempre vio la mano de Dios restaurando y cumpliendo un propósito. Incluso al final de su vida, ¿verdad? Él dice, pues encontró que para preservación de vida había acontecido todo aquello y su corazón lleno de perdón para con sus hermanos. No tuvo ese reproche. Ah, malvados, ustedes fueron malvados por todo lo que me hicieron, todo lo que tuve que sufrir. No, al contrario, dijo, gloria a Dios, porque este fue el camino que Dios usó para bendecirme. Ante esas circunstancias que arruinan nuestros sueños, debemos seguir confiando en que Dios tiene la última palabra y se mantiene al control. Incluso puede hacer que esas situaciones adversas sirvan de base para la obra maestra que está realizando en nuestra vida. A Dios, nada le limita. Nada es como que, ay, no, ay, sí, ya no puedo yo trabajar. No, ya te hicieron eso. Uy, yo que quería hacer tantas cosas contigo, pero uy, no. No, pues así no se puede. No, ¿qué dice Dios? A raíz de eso incluso es que yo me voy a glorificar y eso lo voy a usar para mi gloria porque es el restaurador de sueños. Y el punto número tres, ya para concluir, las expectativas equivocadas que también llegan a arruinar nuestros sueños. Sueños que no vemos cumplidos, sueños que vemos destrozados, pero ¿sabe por qué? Pues porque ni teníamos que haberlos andado soñando. No más, así de simple, ¿no? Expectativas que arruinan la vida. Dice Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, esos sueños, hay algunos que miran mejor, ni los sueños, porque si se te cumplen van a ser pesadillas. Y estás tú, pero padre, por favor, ya, ya quiero. Y te dice el Señor, no y no. Pero Señor, es que lo quiero, que no, que no. Insiste, insiste, si dices Señor mejor, eso, suéltalo. Ese es un sueño destrozado que yo quiero, no restaurar, sino que quiero restaurar tu vida a través de que tú lo sueltes, ese sueño. Son sueños egoístas, sueños que no están basados en la voluntad de Dios. Sueños que vienen de una falta de flexibilidad para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estás viendo lo que Dios quiere hacer y no, tú quieres esto otro, ¿no? Carlita nos lo ha compartido aquí, por eso lo puedo decir así abiertamente, ¿verdad? Carlita estaba en Guadalajara y se vino acá al DF y estaba toda enojada. ¿Se acuerdan? Venía y nos decía, no quiero estar aquí y no quiero estar aquí y no quiero estar aquí y cuando el Señor le dijo, es que yo te quiero aquí para algo, porque ya vieron que le dio el Señor, ¿verdad? Le acaba de dar a su nena, a su nenita. Ay, estaba enojada porque no encontraba trabajo y bueno, pues es que no era eso el camino que tenía el Señor para ella. Estaba una bebita lista por ahí gestándose que iba a necesitar una mamá y entonces Carlita adoptó a esta bebita y ya encontró, ahora sí se lo explica todo. Ah, ahora caigo, ¿no? Pero a veces es falta de flexibilidad para lo que Dios quiere hacer o falta de confianza en la sabiduría de Dios o falta de visión de eternidad porque nuestros sueños a veces son como muy materialistas, ¿no? Entonces cuando nuestras expectativas son equivocadas, pues vemos los sueños destrozados y ahí ¿cómo lo restaura el Señor? No, pues nos restaura a nosotras pero no al sueño, tenemos que soltar y cambiar esa visión que tenemos para que el Señor pueda realizar sus sueños en nosotras. Él es el restaurador de sueños. La próxima semana vamos a ver cómo restaura nuestros sueños. Ahí nos vamos a quedar ahorita porque ya se nos hizo tarde pero qué preciosas cosas nos ha dicho el Señor. Creo que tenemos que orar, tenemos que tomarnos un tiempecito porque nos dijo mucho. Usted sintió en este momento que el Señor le habló acerca de algo muy especial, de a lo mejor algún sueño que se le ha roto, alguna situación, algún bote de basura, camión de basura le cayó encima a su sueño a mi hermana, ya sea porque usted misma se lo echó el bote de basura, se lo echaron otros pero tenemos ahí el sueño destrozado y el cuaderno en blanco ya se manchó, ya se echó a perder. Vayamos hoy con el Señor y creamos en que este dolor tiene propósito para empezar, ¿verdad? Algo estoy aprendiendo de aquí, el Señor me está purificando, me está ayudando a crecer, démosle esa oportunidad para crecer, dejemos que nos enseñe todo lo que tenemos que aprender y luego confiemos en que Él puede restaurar nuestra vida, que lo hará, que lo ha prometido, que lo ha jurado, de que me bendice, me bendice y de que yo veré mi vida restablecida y aún en un mejor estado que lo que yo pensaba y que yo soñaba, lo veré. Creámoselo al Señor, mis amadas. Vamos a orar. Gracias Padre porque tienes ese poder Señor maravilloso para restaurar nuestra vida. Creemos en Ti Señor, creemos en que Tu amor no se acorta por nada, que nada nos separa de Ti Señor, que Tu misericordia y Tu compasión nos persiguen Señor, a pesar de todo lo que hagamos y vivamos y acontezca a nuestro alrededor, que Tú sigues siendo Señor el que está al control de la historia y que nuestra vida Señor todavía puede puede mostrar esa gloria Tuya. Todavía podemos ver Señor Tu gloria en nosotras. Te suplico Señor que Tú nos bendigas a todas, Tú conoces nuestro corazón, nuestra situación, conoces Señor tal vez nuestro pecado, nuestra vergüenza delante de Ti, la reconocemos Padre. Queremos suplicarte que nos perdones, que nos restaures, nos limpies. Queremos ponernos en Tus manos Señor para que Tú sigas haciendo Tu obra preciosa. Te creemos Señor, creemos que Tú puedes hacerlo a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Queremos recibir Tu perdón Señor, ayúdanos a vivirlo en toda su magnitud, que no creamos más Señor mentiras del enemigo, sino solamente confiemos en Ti, en Tu amor perfecto Padre. y Padre ante las circunstancias que han venido también a cambiar nuestra vida, que han roto nuestros sueños tal vez Señor, también allí te queremos dar la gloria, sabiendo que Tú tienes el control y que Tú te encargas, que Tú suplirás, que Tú restaurarás Señor. Confiamos en Ti y queremos Padre decírtelo en esta mañana. Díselo Tú mi hermana, dile al Padre, confío en Ti Señor, creo que Tú puedes restaurar mis sueños. Díselo con Tus propias palabras. Confío en Tu amor Señor, recibo Tu perdón Padre. Gracias Padre, bendícenos a todas Tus mujeres, que queremos seguir creciendo Señor y dando gloria a Tu nombre en todo lo que hacemos. restaura nuestras vidas Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.